Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para usted. Las cámaras binacionales están dispuestas a esforzarse para que se mantenga el atractivo hacia la versión extranjera frente a algunos sucesos trágicos. Guatemala tiene muchos retos. Tiene los retos de seguridad personal, seguridad jurídica y transparencia. El nuevo gobierno ya está enfocando más en esto y tenemos esperanzas que esto va a mejorar. Hemos visto ciertas acciones que ya están ayudando y otros que todavía tienen que tomar. Ser muy honesto, vender Guatemala como un lugar de inversión hoy en día no es lo más fácil. Es una competencia mundial. Lamentamos el fallecimiento de estas ocho personas, de estos buenos guatemaltecos. Y obviamente de parte de Azcabez siempre enviamos a las autoridades que se hagan las investigaciones correspondientes de lo que ocurrió en ese día, pero vamos más allá. No solo de lo que ocurrió en ese día, sino que hay también atrás. Hay que investigar a todos estos segundo líderes que utilizan a las personas para que vayan a manifestar y ponerlas como carne de cañón y estos segundo líderes se quedan atrás y no dan la carne. No puede ser que haya más de 350 denuncias presentadas en contra de estos líderes y no hay ni una sola captura. Si conocemos los problemas, si conocemos los defectos y podemos identificar cómo resolverlos, eso es positivo.